bueno amigos ya estamos aquí en especie de revisión de mi lavatorio del doctor zombie bueno las cosas cuando cuando mi la vivo todo de tengo mis cosas de la foto del doctor zombie desaparecido no puede ser un hack de minecraft tengo que hacer una foto del doctor zombie tengo que hacerlo como voy a hacer esto por favor tengo luz de zapallo bueno aquí no hay moto cerca está lloviendo de noche y bueno y bueno a ver tengo mis novias yo tengo novia pero la verdad quiero una vida de minecraft pero si me recuerdo cuando yo tener una chica en minecraft y si el 24 yo quería tener una chica en minecraft y ahora quiero tengo a pensar continuamente que voy a que tengo novia que quiere y reality y por ti y por ti y por ti realmente me gusta cuando está hermosa y quiero tener las chiquitas hermosas que me gusta y tengo unas una cela romántica y tengo mi silla doctor zombie ese soy yo y tengo mi silla para evitar una cena quiero tener chiquititas es que tenía de las chicas de este triago ah 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 de malero amor de me te guardo cuando cuando nosotros si tengo la pala de luces para invitar una cena a una chica no te gustaría que me gustar no tengo nada y tengo luz de zapallo tengo mis pociones va a ser veneno y tengo tengo que hacer tengo que tener una una polvo una cosita de blaze para para ponerlo espero que siga lloviendo porque espero que no me elimine mi lluvia así que bueno tengo las posiones que hacer y tengo estas cositas la que notaría a ver tengo mis enemigos y enemigas la que notaría estos son enemigas estos son enemigas estos son enemigos enemigo cuando son chicos y enemigos cuando son chicas y bueno mis enemigos son steve steve de minecraft pocho hay de plantas contra zombies to light the manly ropon twilight dash y apple shacks spikes pi raichu pichu pikachu charmander chamelion y charizard son los jefes charizard es un jefe de los juegos y no creo que son enemigos huevos de cuando es vieja y pikachu es una chiquitita y por qué por primera vez tengo que pasar solo porque raychus enamora de pikachu matito y si te recuerdo cuando vi que es una chica matito y si cuando simplemente cuando es una voz de una chica bueno especialmente cuando invitan a una cena a una chica y tengo una portita de hierro para para tener para que los zombies no entren y los creepers no me entren así que no quiero que desarme mi lavatorio ah tengo que hacerlo y cuidadito tengo el lavatorio cuando es y tengo que what a moto cerca a moto cerca no puedo creer tengo que vengarlo tengo que hacer algo tengo que trabajar esto tengo que estar en mis armas pero no miento bueno amigos voy a salir a matarlo no creo que ya reparado tengo un si tengo es un que que he encontrado este es un que para reparar mis cosas para reparar un sonbot no creo que espero que repare un sonbot maldito que es bueno ahora vamos a matarlo no 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 te hay nada voy a matarlo voy a enviar un critter no no voy a matarlo el lanzas ahí no te la motrón PURE CRETO ES NO ES CREFITO Madre ES NO ES CREFITO Madre ES NO ES CREFITO Madre ES CREFITO Madre mía pero que esto no me pasa ay esta el escuñeto voy a matarlo Lo matamos al esqueleto Por fin de verdad conozca Con este Argos soy el mejor Con este Argos soy el mejor matador del mundo ¿Qué fue eso? Con el esqueleto Rápido Escóndanse Rápido Escóndanse ¡Dios fuera! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Un zombie! ¡Cuidado! ¡Se ha tirado! ¡Cuidado! ¡Un zombie! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los zombies! ¡Me maten! ¡No me muerdan cerebro! ¡No me recuperen nuestro cerebro! ¡Sobies miñón! ¡Sí! ¡Lo matan los zombies miñón! ¡Por fin de verdad conozcan! ¡Que no me podrán recuperar mi cerebro! ¡Maldito nadie se roba! ¡Mi cerebro! ¿What? ¡Ah! La carne Bueno amigos! ¡Es mi carne! ¡Voy a comer esta carne podrida! ¡Que soy un zombie! ¡Oh! 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 ¡Te cobre! ¡Apocilio! ¡Ayuda! ¡Te cobre! ¡Te voy a quitarme! ¡Te voy a quitarme mis curas! ¡No puedo creer que me han hecho mi vida! Bueno, ya me cansé. Bueno amigos, eso fue todo por hoy por mi innovatorio. He probado todo el video. He probado todo el video. Bueno, no quisimos ni nada. Matito. Y lo que sí me acuerdo. Para hacer un... Y el siguiente video es de Mino Artorio. Nos preguntaría que no he hecho mi vida. Así que he probado todo el video. Ay... Me quedo casi. Bueno, en el beso específico. He probado todo el video. Y... Nos vemos en el próximo video de hoy. Chao. Y no se tiene con estos sacos para hacerle poderesitos. Un saludo.